La luna era un queso Todos en el portal le llamaban loca Aunque también morían por rozar su boca Nada puede aplacar su tendencia a suicida Quiere más a una flor que a toda su vida Vestirla era más difícil que llevarse un plato al agua Nunca encontré más calor que bajo esa palda Vestirla era más bonita que la maja de boya De noche temblando en sus brazos se me iba a la olla Un año compartiendo cama y desvelos Sudores imposibles con esquís con hielos Y nada nos hacía más felices Y una buena ración de canciones tristes Antes de convertirnos en algo roto Dijimos chao, adiós, mil gracias, hasta pronto Cuando ella me repetía De noche temblando en sus brazos se me iba a la olla De noche temblando en sus brazos se me iba a la olla De noche temblando en sus brazos No sé que no me iba a acordar Gracias